El conflicto entre la Agencia Municipal de San Miguel del Progreso y el Edil de Tlajiaco, Guadencio Ortiz Cruz, se agrava y tras 24 horas de diálogo se canceló la mesa de trabajo. El municipio, personas del ayuntamiento y representantes del gobierno de Oaxaca fueron retenidos. Los inconformes exigen entrega de recursos que por ley les corresponde. Integrantes de la Comisión Política de San Miguel del Progreso, autoridades del ayuntamiento encabezadas por el Edil, Guadencio Ortiz Cruz y personal de la Coordinación General del Comité de Planeación para el Desarrollo, COPLADE, sostuvieron mesa de diálogo al interior del Instituto Tecnológico de Tlajiaco. Sin embargo, después de 24 horas de buscar solución al conflicto, la mesa de diálogo se rompió. Edil, el síndico, regidores y el personal de COPLADE fueron retenidos por los pobladores de San Miguel del Progreso. Los habitantes del Progreso argumentan que el Edil sigue anteponiendo sus intereses y reclaman recursos para la ejecución de obras de 2020. Asimismo, denunciaron que hay una obra inconclusa y abandonada, mientras que el Edil ya justificó la ejecución del recurso inflando costo del material. Son un aproximado de 30 las personas que tienen retenidas como una forma de presión para que se retome el diálogo y les den respuestas favorables a sus demandas. De caso contrario, no descartan realizar, en caso contrario, no descartan radicalizar sus acciones.